¡Suscríbete al canal! Tengo llamadas perdidas, mi morra ya varias veces me marcó Quiere que ya me regrese pa'l cantón Y que la dé por perdida, no hay pedo, aquí tengo a su amiga a un lado Y lo mueve, mucho mejor, mucho mejor No te tengo aquí a mi lado, pero me la paso chingón Van cuatro días enfiestado, encerrado traigo un loquerón Un loquerón, no es por amor, es loquerón Quito, doble, P Es loquerón, mi pa' Hasta fondo acelerado, bien adiamantado, traigo el Rolexón Y atrás de mí, viene un convoy Los plebes andan hondeados, las puntas por fuera se ven blindador Y en el de pa', un reventón Ya empezó y pónganse pilas, que las bandidas llegarán en calor Y ahí vienen dos, pa' mi guelón No se me duerma plebada, que vienen morritas de medio millón En el TikTok, de lo mejor, de lo mejor No te tengo aquí a mi lado, pero me la paso chingón Van cuatro días enfiestado, encerrado traigo un loquerón Un loquerón, no es por amor, es loquerón No te tengo aquí a mi lado, no es por amor, es loquerón No te tengo aquí a mi lado, no es por amor, es loquerón Gracias por ver el video.